Acá seguimos, continuamos, seguimos en nuestro programa, ¿Cómo está del otro lado? ¿Cómo la está pasando? Yo re contenta, contenta de encontrarme con todos ustedes todos los fines de semana, poder ser partícipe, integrante de esa familia que está del otro lado siguiéndonos. Estamos en este mes, ya terminamos el mes, ya no queda, faltan días para que terminemos nuestro mes. Quiero agradecer y saludar de colega a colega, de programa a programa, de producción a producción, porque el fin de semana pasado salió al aire en Cultura TV, creo que van antes de nosotros los sábados, una nota y estuve cantando, así que les mando un beso grande, la verdad me encantó que me dedicaran una hora, un programa entero, completo, feliz, feliz de poder compartir y por lo menos contar algo de lo que vengo haciendo con la música en todos estos años y obviamente era la estrella principal, el programa, el programa Morena TV. Constantemente me preguntaban, bueno, lo que lo hayan visto y nosotros seguramente lo vamos a compartir en nuestro programa, algunas imágenes. ¿Vamos a la música? Claro, vamos a mi música a disfrutar de esto, vamos. ¡Arriba, Santiago! Morena, para vos Quiero cantarle a mi tierra santiagueña, soy chacarera, guaracha y carnaval Quiero cantarle a ti, madre de ciudades, soy sabia de tu sangre, mi provincia natal Porque he nacido entre bombos y guitarras, con Blas Vidal, escondido y chamamé Crece entre el humo, de hueques y tortillas, entre el idioma quichua, que no se ha de perder Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol Soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera, siempre por donde voy Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol Soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera, siempre por donde voy Quiero cantarle a mi tierra santiagueña, soy chacarera, guaracha y carnaval Quiero cantarte a ti, madre de ciudades, soy sabia de tu sangre, mi provincia natal Porque he nacido entre bombos y guitarras, con Blas Vidal, escondido y chamamé Crece entre el humo, de hueques y tortillas, entre el idioma quichua, que no se ha de perder Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol Soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera, siempre por donde voy Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol Soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera, siempre por donde voy Soy santiagueña Soy morena ¡Se acabó! ¡Baila, baila! Soy morena ¡Para vos! Vamos todos a bailar Vamos a gritar las penas Suena piano y acordeón Esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile Llevo el ritmo en la sangre Tiene en piel todo el calor Soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche y se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina, ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche y se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina, ni diosa, soy mujer sabrosa Canta y baila Canta y baila, para vos Morena Cumbia, cumbia No vamos a las caderas Hagan palmas al bailar Esta noche de alegría No la dejes escapar Mi banda está tocando La cumbia está sonando Palmas, palmas, suena, suena Con alegría y sabor Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche y se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina, ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche y se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina, ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche y se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina, ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche y se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina, ni diosa, soy mujer sabrosa Esta es mi cumbia Morena 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 ¡Suscríbete!